Yo, 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 me pidieron relleno de papa, eso se los voy a hacer para que no juegas más nada. Procedimiento, tienes que tener todo set, cebolla, pimiento, los colores que te salgan los cojones y cilantro a tu discreción. Si no te gusta el cilantro, no se lo pongas, eso no es mi problema, no sea pendejo. La papa pícala igual para que hierva de igual manera. Huevo y la carne molida para hacer el picadillo, para hacer el cabrón relleno. Como siempre les digo, el cabrón ajo lo tienes que hacer tú mismo, canto de cabrón. Si quieres saber cómo hacer el ajo, dale para atrás al video, el del mofonguito, para que veas cómo es que se hace esta mierda. Ya la papa está hirviendo, ¿por qué le puse la cuchara? Para que no suba la espuma. No seas estúpido, practíquelo. Eso fría por un par de segundos y después, mira la cabrón a carne molida para el picadillo. Es lo que la carne molida se va haciendo, vaya majando la papa, como si fueras a hacer papa majada. ¿Entendiste? Cabrones, ya el huevo batido, le echas una cucharadita de agua al huevo, claro está. Se lo echas a la papa para que le cree cuerpo, cuerpo. Sal a tu gusto, no sea pendejo, no lo sale. Cuando la vayan mezclando, tiene que ser con fétula de maíz. Si no tienes fétula de maíz, usa harina de trigo, no sea cabrón. Úsala porque si no, no vas a poder darle la forma. Acuérdate, jugar con la masa y la harina para que no se te pegue. Echas la carne molida a tu gusto y ya está, lo cierras, sacabón, esto es todo. Es una bolita. Esto va a durar toda la vida, papillo. Ahí lo tienen, cuadrillo. Relleno de papa, hombre. De pana, de pana. No sean pendejos porque no se va a durar toda la vida, ya lo saben. Y el último paso, claro está, tienes que freírlo. Pero no lo frías por mucho tiempo, porque si lo frías por mucho tiempo, lo vas a quemar y no, eso no era. ¿Está bien? Está bien. No sean pendejos. No sean pendejos.